Estos pedazos de aluminio lo llamamos shoring Esto lo llamamos cabeza Tiene un labio grande Tiene un labio pequeño Seguimos avanzando a ver que pasa Que hoy mi gente estamos de vuelta con otro video mas De tutoriales Si son nuevos a mi canal les pido por favor que se suscriban Normalmente yo hago videos de construcción Pero estensen al pendiente porque se viene contenido bastante variado Para los que no saben yo me dedico al concreto Concreto comercial Hacemos parking garages para edificios o apartamentos El día de hoy les tengo un video de como hacer la segunda planta Aquí estamos por las calles de Seattle Aquí abajo esta el trabajo Ahí esta Este proceso lo que es del video Fue un proceso de 3 días Nosotros nos encargamos de hacer La cimbrada Lo que es el shoring Y sheet Se tapa con plywood Este plywood es de 3 cuartos Y el material que usamos Para el piso es de aluminio Por favor siganme Déjenme saber en los comentarios Si tienen dudas Déjenme saber en los comentarios Que tipo de video quieren que les haga Hay infinidad de cosas Que puedo grabar y puedo subir Si no lo he hecho Por favor aquí ponganlo en los comentarios Sigan, síganse suscribiendo Porque ya casi Casi le llegamos a un millón Ahí la llevamos Vamos subiendo Y tenemos una sorpresa Cuando llegamos A mil suscriptores Voy a subir el video de las elevaciones De como usar el instrumento Lo que es el láser que usamos Lo voy a subir cuando lleguemos a mil suscriptores Entonces esa es la promesa Que les estoy dando Y por qué ese video Porque ya van muchos Ya van varios Que me han pedido ese video Saludos, saludos para todos Y déjenme saber De donde me están viendo Y saludos de aquí Hasta el fin del mundo Vámonos con lo que sigue Aquí estamos Descargando shoring Estos pedazos de aluminio Los llamamos shoring Estos son vigas Y estos son secundarios Los llamamos Todo este material Es de aluminio De la marca Titan Al revés Pero Titan Y estos postes Número 3 Número 3 Marca Titan Con esto hacemos El segundo piso Tercer piso Cuarto piso Todo O la loza Como le llaman Allá en otros países Aquí Estamos empezando Es un rompecabezas Limpiar Ok Ya empezaron Los muchachos A hacer shoring En la esquina Ok Estos son los postes Aquí si se dan Cuenta Aquí si se dan cuenta En la cabeza Se la llamamos Cabeza Tiene un labio Grande Y un labio Pequeño La viga La viga Siempre va sentado Con el labio Grande No pasa nada Si lo sienten En el chico Pero se agarra Mejor El grande Si se puede evitar Si se puede evitar Entonces Hay que evitarlo Hay que tratar De siempre Sentar la viga Esta En el labio Grande Del poste Si De vez en cuando Toca ocasiones Donde no se puede Pero Cuando se puede Hay que sentarlas En el labio Grande Por ejemplo Aquí está Ahí van Ahí van Ahí van Y por arriba Están empezando A Tirarle Playweb A chilear Que le dicen Chilear Es una palabra Inventada Apaisanada Porque Escuchan La palabra Sheet Sheeting Sheeting The deck Entonces Ya ven Uno de paisa Chilear Ya Ya lo adaptaron A la lengua De uno Allá anda Uno Allá Arriba Allá Chileando Igualmente Para hacer Este Este piso Se llama Shoring Shoring Pero ya Lo adaptamos A la lengua Y le decimos Shoring Shoring Y chilear Entonces Ahorita Les voy a demostrar Como andan Chileando Allá arriba Y así Y así Va La chileada No es como El framing Que tiene que Contrapear Las hojas Aquí pueden ir Todos en la línea En la misma línea Con que quebren En el secundario Con eso está bien Y con un clavo En cada esquina Se hace Y siempre Hay que estar Amarrado Esta Esta altura Más o menos Es de nueve pies Ya ese golpe Ya Ya está peligroso Cuando se hace esto Dependiendo Dependiendo Del cruzor Del piso Aquí va a ser De diez pulgadas Si no saben Leer el metro También hice un video De como leer el metro Y ahí Pueden ver Cuanto es Diez pulgadas Pero aquí Nomás se requiere Cuatro secundarios Cinco secundarios Cuatro Pero le metemos Cinco Para estar más seguro Por 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 unidad Por ejemplo Del poste a poste Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Si ve Seguimos Avanzando A ver A ver Que pasa Y así Más o menos Es Otro punto de vista Desde acá arriba Ahí la llevan Ahí andan Tirándole Playwood De ahí arriba Este Playwood Mide Tres cuartos De agresor Es de Tres cuartos Playwood Es Playwood Es especial Para el concreto Ese Playwood Se puede Volver a usar Una y otra vez Limpiándolo Bien Se vuelve a usar Es bastante Resistente Ánimo Ánimo Equipo Regresamos 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 Con más Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Crescuitor ¡Gracias! 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 Y así quedó el piso ¡Ya terminado! Todo chileado Ya empezaron los barreros Pero ya están todos los escalones aqui dibujados Como aquí, todo es este escalón Va para acá Y también les voy a enseñar en el plano Cómo buscar esos escalones Y de cuánto, de qué medida es Pero bueno, aquí les dejo este video Por favor esténse al pendiente Porque se viene más Saludos, gracias